¿Qué es el príncipe Harry? Los actos incluyeron varios roles militares honorarios como capitán general de los Royal Marines y Comodoro en jefe, barcos pequeños y buceo en la Royal Navy. Ahora, en el último golpe a la posición del veterano afgano dentro de The Fear, podría perder otro papel frente a Lady Louise después de que cumpliera 18 ayer. Hasta que se convierte en adulto, el adolescente ha mantenido un papel mayoritariamente privado. Pero ahora debe decidir si quiere continuar con esto o comenzar a asumir cada vez más funciones públicas como miembro de la familia real. Lady Louise, a quien se ha apodado el arma secreta de la familia real después de encantar a los espectadores durante un documental sobre la vida del príncipe F. Aún no ha anunciado públicamente su decisión, pero si decidiera seguir los pasos de su abuela la reina, probablemente se le ofrecería el papel de consejera de Estado. Se entiende que este es uno de los últimos deberes restantes de los que Harry, de 37 años, será despojado. Por lo tanto, Lady Louise podría estar a sólo unos días de reemplazar a su prima mayor en el papel. Esto le permitiría reemplazar a la reina en caso de que la monarca no pudiera asistir a un compromiso público. La hija del príncipe Eduardo y Sofía ocupa el puesto 16 en la línea de sucesión al tron. Una fuente ha dicho que, independientemente de su decisión, es probable que la adolescente continúe estudiando para obtener sus niveles antes de ir a la universidad. Esto limitaría el número de compromisos que podría realizar. Pero con la familia real sin miembros activos después de perder al duque y la duquesa de sus ex seguidos por el príncipe Andrew, sería una adición bienvenida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.